...un momento como este acá, sino que el motivo de que nos encontremos aquí es hablar de fútbol. Cosa que es casi, casi un tópico difícil de encontrar en el edificio de la Convigol desde que yo recuerdo. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad de tenerle a todas las celebridades y que, por supuesto, el ganador sea el fútbol. ¿Cómo te sentís con la protestante? ¿Te animás a hacer unos preguntas? Esta noche, esta noche. ¿Esta noche, esta noche jugamos? Sí, 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 sí. Bueno, por ahí lo que podemos hacer es que cada uno que suba acá a hablar, a ver cuántos jueguitos, cuántos hace cada uno, ¿no? Don Arturo se alaba de ser técnico nuestro, así que yo juego como el maestro a día. Bueno, si el maestro lo autoriza, entonces, ¿te animás entonces con los pantalones cortos a jugar esta noche? Esta noche, sí. Bueno, vamos a probarlo. Gracias.